Ha sido publicado en los Estados Unidos, ha sido publicado en Francia, sobre la manipulación de la historia, la gran manipulación de la historia. Tiene una serie de cosas sobre el 11 de septiembre que no ha sido esclarecida. Por ejemplo, el ataque al Pentágono. Por ejemplo, las cajas negras de los aviones. ¿Cómo se puede un aviador que se ha entrenado con pequeños aviones conducir un Boeing para hacer la destrucción de las torres? Yo no voy a entrar en una discusión a saber si se trata de la teoría de la conspiración, pero tenemos un montón de cosas en esta coyuntura actual que exigen nuestra reflexión. Y plantear el problema como una cosa de civilización me parece muy lejos del centro del problema. Bueno, definitivo, Turquía no es una democracia. Yo he estado en Turquía en 1999, yo he estado prisionero en el aeropuerto. No han dejado salir la gente por más de cuatro horas. Entonces, bueno, ¿cómo se puede decir que tienen una democracia? Si la gente se va a protestar contra Bush y él mete a la policía con toda la violencia, todos nosotros hemos visto esto en la televisión, en los periódicos y todo. Entonces, yo quiero preguntar, ¿qué es lo que quiere decir democracia? Muchas gracias. Monsieur Frank. Oui, bien, écoutez, no, no. On va a laisser la question, puisque vous êtes là, mais on viendra a vous voir après. Un moment. Juste un second. Allez. La precisión sobre lo que quería decir acerca de que el mundo de hoy es muy parecido al del XIX. Claro que son muy distintos. Hasta el capitalismo se ha transformado y ahora se llama postindustrial. Pero sigue siendo capitalismo y es a eso a lo que me refiero. Es decir, si es por eso el mundo de comienzos del siglo XVIII, quizá fuera bastante más diferente al siglo XIX de lo que lo es este comienzo del siglo XXI. Y solo a eso me refería. Es muy distinto, había muchísimas transformaciones. Pero seguimos hablando del capitalismo. Era solo eso. ¿Es no necesaria? Hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Hay una cap不要, hay una Quincy contraria de Porque el penguins es un ciencias, un ciencias que quería ser Harry quien me refería en eso sobre una mascota que sí igualdó que están en la descripción. de la crisis y el problema que les encounteras de la hegemonía y nos vamos a pensar que el estado en el mismo y si 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 se 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 S do la But I would argue that what is different right now and what's mistaken in your analysis is the focus on the United States as an entity, as a nation-state. That those who are in power have left the nation-state behind. They use the nation-state, wherever it is, as a tool for their power. These people are transnational. Their identity is transnational. They're rich in Mexico, or they're rich in Europe, or they're rich in China, or they're rich in the United States. That nation-state is nothing but a tool for their power. If we think of this as the United States, we miss the point of what's happening. That those who are in power operate on a transnational level now. La dernière question est pour vous. I don't insist on having the last word here. We're here for the debate. I'm glad you said wounded tiger. It's the very same two words that I used in an essay of mine. So, coup d'etat and wounded tiger in Washington, and rising or fiery dragon in the Pacific. And I recognize that danger. As to my contragente in Ottawa... ... ...